Música Vamos a ver el video del que le hablamos Vamos a comenzar a verlo Para que ustedes vean Esta sección se llama el escándalo En muchos países situaciones de esta naturaleza es un escándalo Yo lo he visto particularmente en Colombia En tres oportunidades Incluso ha costado cargos Situaciones como la que ustedes van a ver Usted es un mojón Y usted es otro mojón Quito el celular de mi hija ese Y denme el nombre suyo Denme el nombre suyo Usted no sabe con quien se mete Denme el nombre suyo Mantén la distancia La falta de respeto El celular Buena mierda Quita el celular Quita el celular Quítelo A mi no me empuje No me empuje ¿Por usted me está empujando? No me empuje No Usted está grabando Usted está abusando Usted está abusando Un momento Un momento Usted es un abusador Buena mierda Buena mierda Ya va Ya está bien Ya está bien Buena mierda Ya está bien Sigue grabando Mojón Que grabe todo Yo quiero en el nombre Ya mantenga la distancia Mantenga la distancia Dime el nombre suyo Mantenga la distancia ya Dime el nombre suyo Dime el nombre suyo ¿Qué es lo que voy a montar el coño? Dime el nombre a los dos Pardemojones Pardemojones Buena mierda Escribí mierda a usted Buena mierda Usted no sabe con quién se está metiendo Y me va a dar el nombre Ya ya yo se lo voy a dar Yo se lo voy a dar Usted no quiere Yo se lo voy a dar Permítame entonces Igual donde pertenece Central 903 Central 903 con media X Tenemos una actitud aquí Con un señor Que dice que es sobre El señor ministro Y lo estamos grabando aquí Con la actitud Que quiere heredirme Y dice Con prueba Dice que él quiere Que quiere el nombre Pero ya usted sabe El tapón Y el asunto Que hizo acá 7A 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 Habla conmigo Que me imprimo Hermano Habla el coño Buena mierda La actitud suya Cojones Coño 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 Hay que manejarse Mucha vez ¿Se entiende? Si viese de nosotros Ya hace rato Tuviera muerto Ya lo han sido Por pila Caballero Mira lo que usted Está haciendo Dele para atrás Dele para atrás Eso es increíble Ustedes vieron Ustedes vieron Como terminó Pisándole el pie A un agente De la MED Ese joven Su nombre es Eduardo Villamán Fadul Es hijo Del señor Del señor Del señor José Villamán De Rosita Fadul Y es sobrino De Monchi Fadul Él hace alusión Usted no sabe Quién soy yo Yo soy sobrino De un ministro El ministro El ministro Al que él se refiere Es a Monchi Fadul Ministro de Interior Y Policía Cuando llegué aquí Alguien acá A Teleradio América Le había llegado La información De que se trataba De un sobrino De Monchi Fadul He contactado A Monchi Fadul Y que me ha dicho Literalmente Vía telefónica Es sobrino mío Hijo de mi hermana Rosita De mi hermana Rosita Pero actuó muy mal Y dice Lo ha hecho muy mal Jamás yo apoyaría Una cosa así Ha dicho Monchi Fadul Yo no apoyo Una cosa así Le he preguntado Dice Le he preguntado Dice Al tomar Tomen en cuenta Que él Graba a los policiales Ustedes verán Lo que le va a pasar Le digo Bueno pues Esos policías Tendrán las consecuencias Porque como es el sistema Dice Jamás habrá represalias Lo que hay es Que pedir disculpas Dice Y arrepentirse Pero en realidad Deberá ser procesado Eso no puede ser Eso no es como Yo pido disculpas Eso no es como Yo pido disculpas Ha agredido A una autoridad pública Ese video Nos refiere A una situación Totalmente inaceptable Estas son imágenes Que él mismo Tiene En su portal El señor Eduardo Villamán Fadul Que ha sido Extremadamente grosero Yo creo que ese video Habla por sí solo Pero además La manera en que Agrede a la autoridad Y a un agente de AMED Al final incluso Y como le dijo Un chofer Al agente de AMED Si fuera uno de nosotros Esa idea Generalizada En América Latina De que Usted no sabe Quién soy yo Si fuera un ciudadano Común Wow Que no hubiese Un ministro de por medio Y una placa Como la que ustedes Están mirando Bueno pues Las consecuencias Podrían haber sido nefastas Uno no aspira A una consecuencia nefasta De ninguna manera Pero los agentes de AMED Tienen que Hay que respetarlos La autoridad Hay que respetarla Nosotros muchas veces En este programa Y en todos los lugares Donde actuamos Cuando hay exceso De la autoridad Nosotros lo denunciamos Confrontamos Con los excesos De la autoridad Pero nosotros Somos los primeros Y una autoridad Para usted Tiene que ser respetuoso Esa manera Esa agresión Y ese modo De hacer Es totalmente Inaceptable Eso no puede ser Aceptado Y un agente de AMED Muchas veces Se juega el cargo Yo espero Que no le pase nada A esos agentes de AMED Porque aunque El ministro de interior Y policía Me dice Que jamás Habría represalia Pues Él hizo Halago de un poder Hizo Y habló De tal manera Que usted no sabe Usted no sabe Porque lo que se Esperaría Es que el sancionado Fuera el que cometió El hecho No los agentes de AMED Pero usted no sabe Y a mí me gustaría Que la gente de AMED También nos hablara Ahora sí puedo decir Que hablé con Monchifadul Él es sobrino De Monchifadul Presumió de ser Sobrino de un ministro Usted es un nadie Usted es un nada Usted es todo lo que ustedes Oyeron Que le dijo que era Y entonces Lo agredió Y era presumiendo de eso Monchifadul Dice que En ningún caso Comparte una idea Y una actuación De esta naturaleza De hecho Monchifadul No se le conoce Con excesos De ese tipo Ni ser una persona Agresiva Vamos a repetir Este video Para que ustedes Lo vean Ya sabiendo Quién es Es el joven Eduardo Villamán Fadul Hijo de José Villamán Y Rosita Fadul Lo ha confirmado El mismo Interior y policía Él se atribuye A ser sobrino Sobrino De un ministro En ese momento No se sabía Quién era El ministro Monchifadul Que como está En una reunión No ha podido hablar Con nosotros Por teléfono Pero le he preguntado Esto que usted Me está diciendo Es de carácter público Porque bueno Es con una periodista Que está hablando No con un sacerdote Me dijo Si, si, si Esto es Para que usted Usted puede decirlo Perfectamente Que yo no comparto Eso Y que esa es una actuación Que está muy mal Y ha rectificado La palabra Muy mal En al menos Tres ocasiones Buena mierda Usted es un mojón Y usted es otro mojón Coño Quita el celular Mierda ese Quita el celular Y denme el nombre suyo Coño Denme el nombre suyo Coño Usted no sabe Con quién se mete Denme el nombre suyo Buena mierda Denme el nombre suyo Déjemelo Mantengan la distancia Mantengan la usted conmigo La falta de respeto Coño El celular ¿Por qué lo que le pasa? Coño Buena mierda Usted no está miendo Quítelo se mete conmigo Quítelo Quita el celular Quita el celular Quítelo A mí no empuje No me empuje ¿Por usted me está empujando? No me empuje No Usted está grabando Usted está abusando Usted está abusando Usted es un abusador Usted es un abusador Buena mierda Coño Buena mierda Ya va Ya está bien Ya está bien Buena mierda Ya está bien Siga grabando Mojón Que grabe todo Yo quiero el nombre No quiero el nombre Ya mantenga la distancia Mantenga la distancia Deme el nombre suyo Mantenga la distancia Ya Deme el nombre suyo Deme el nombre suyo Acá lo que voy a montar Coño Deme el nombre Los dos Par de mojones Par de mojones Buena mierda Escribir mierda Usted Buena mierda Usted no sabe Con quién se está metiendo Y me va a dar el nombre Ya, ya Yo se lo voy a dar Yo se lo voy a dar ¿Usted lo quiere? Yo se lo voy a dar Permítame Entonces Central 903 Central 903 con media X Central 903 con media X Tenemos una actitud aquí Con un señor Que dice que es sobre Un señor ministro Y lo estamos grabando Aquí con la actitud Que quiere decirme Y dice Porque él me habló mal Dice que él quiere Que quiere el nombre Pero ya usted sabe El tapón Y el asunto Que hizo acá ¿Qué tal? 7A 7A 0 7A 7A 0 7A 7A 0 Caballero Caballero Mira lo que usted está haciendo Dele para atrás Dele para atrás Yo siento mucha vergüenza por eso Y en cierto modo Hasta pena De que la autoridad pública En este país La hayamos llevado A un nivel de situación O la hayan llevado ellos A un nivel de situación Que un agente de la MED Le esté pisando un pie Y diga Dele para atrás Mire lo que usted está haciendo Eso no puede ser Eso no puede ser Eso tiene que tener consecuencias Ese tipo de cosas No pueden ocurrir En este país Yo he visto Cosas con menos graves Que esa Porque son los insultos Sin la agresión física Por ejemplo En Colombia Ahí le ha caído Todo el peso De la ley A los que hacen Cosas de esta naturaleza Y los agentes De AMED Y los agentes policiales A veces están llenos De excesos Cuando de los pobres Se trata Pero la autoridad No es Ni para excederse Con los otros Ni para hacer nada Con los que tienen poder Y eso es culpa De esa filosofía De usted no sabe Quién soy yo Puede ser el hijo Del presidente De la república Y el presidente No apoyaría Una cosa como esa Ni puede hacerlo El hijo del presidente Podría ser Como les digo El ministro de interior Y policía De quien ese joven Es sobrino Dice Usted no sabe Que soy yo Se habla ahí Del ministro Claro que tiene un rol Respecto a la seguridad Pública Eso es un bochorno Y eso es una vergüenza Y eso es inaceptable Uno espera Y que se Y se converse Y que sirva de ejemplo Para los demás Y en las academias De formación De policías Y de miembros De la MED De la autoridad pública Para saber Cómo reaccionar ahí Porque ese señor No era para Ese señor estaba De esposar Tranquilamente Aplicar un protocolo Que debe ser un protocolo Para el más encumbrado De los funcionarios Y para el más ministerioso De los ciudadanos O sea Usted es la autoridad Está armado Por eso llevan armas Usted en ese momento Sin poner en riesgo La integridad física Tiene un protocolo De actuación Eso no Eso no Eso es una vergüenza Un Un verdadero bochorno Hacemos una pausa ¡Gracias!